Después de muchos días con el sol como absoluto protagonista del tiempo en Galicia, parece que la meteorología vuelve por sus fueros y se apunta a la lluvia. Precipitaciones que empezaron a asomarse tímidamente el fin de semana y que nos siguen haciendo compañía. No sabemos si los turistas opinarán igual, pero los gallegos se muestran satisfechos con este respiro tras pasar mucho calor, especialmente en zonas como Ourense. Hoy las calles serán unir y venir de paraguas, los termómetros han marcado temperaturas suaves, 20 grados a media mañana en Lugo Capital o en la propia ciudad de Asburga, donde aprovechan las bondades de sus termas. El agua caliente es mucho más soportable en una jornada como la de este miércoles. Enseguida les vamos a avanzar el tiempo para las próximas horas, pero ya les decimos que la situación va a seguir más o menos igual. Lluvia poquita, la verdad, poquita. Con los incendios que hay necesitamos un poco de trail. Porque estábamos a 40 grados y ahora parece que viene un poco de calma, que le hacía falta, la verdad. Por lo menos es un respiro. Bueno, porque aquí tenemos invierno y verano el mismo día. Después de casi dos meses hace falta, un poquito. Mucho calor aquí en Ourense. Sí, mucho calor, mucho calor. Pues sí, así está un poco mejor, porque ya tanto calor agota. Este verano es muy duro. Es que no se podía salir ni a las 5 de la tarde. Semana corta de la mañana y me coge algo. Hacía falta que lloviera un poco, el primer día que coge un paraguas. Un poco de fresquillo hace falta, sobre todo para dormir. Ayer les enseñábamos las imágenes de esa tremenda granizada en forma de tormenta caída el lunes en la Ribeira Sacra. Hoy hacemos balance de daños. Así se vivía la granizada del pasado lunes desde un catamarán en los cañones del Sil. Las bolas de hielo caían como proyectiles sobre la cubierta, causando un ruido ensordecedor. Y tras la tormenta, el estado de los viñedos del municipio lucense de Sober era desolador. El granizo ha destrozado una superficie de 60 hectáreas en una de las zonas productoras más emblemáticas de la Ribeira Sacra. El problema ya es todo lo que queda amazado para las bolas de otros años, porque a fastidiar esto, pues, ni da para otros años. Mientras se intentan recuperar las cepas para las próximas vendimias, los viticultores ya hacen cálculos de las pérdidas. Todos los proveedores con los que teníais contratos ya desde antiguo, de toda la familia, pues, también, pues, a lo mejor en mi producción del año pasado, pues, andaremos sobre un 50 o un 60% de pérdidas. El precio de uva, pues, ronda, estamos rondando estos años entre 1,20 y 1,50 al kilo, pues, aquí se calcula que fácil 400 o 500.000 kilos. Entonces, sí que ya supone, pues, mucho más dinero. La Junta solicitará la declaración de emergencia para el área que afecta a 115 propietarios. Ellos han visto desaparecer de golpe casi toda la producción de este año. Rabia e impotencia es lo que les queda ahora a los bodegueros del municipio de Sober, que tendrán que pagar una factura de muchos años de trabajo. José Manuel Rodríguez, CEO, presidente do Consello Regulador da denominación Ribeira Sacra. José Manuel, creo que xa nos escoita. Muy boa noite por decir algo. Sí, boa noite. José Manuel, no sé si se tiberon tempo de abondo para analizar eses estragos causados pola tormenta. En cifras, a cando ascenderían as perdas globalmente? Bueno, son sobre unos 400.000 kilos, son 63 hectáreas, dunha zona que é unha postal, os que conocen toda aquella ladeira. Significa non só as uvas de este ano, sino como un 70-80% do ardo próximo ano, porque non hai posibilidad de madeira nova que salga ou estaremos tan avanzado no ano. E, bueno, sin falar dos trastornos que ocasiona de cara a esa uva que, en moitos casos, alguna bodega pequena estragou unho 100% da súa cosecha. Claro, eso en Canto Froito falá desde 400.000 kilos estragados por esa tormenta, pero houbo danos tamén nas propias infraestructuras. Sí, as pistas todas do aceso que había, pois están dañadas, hai pistas intransitables, hai algún regato que saltó por arriba e rompeu os pasos que hai que repoñer, e tamén é outra perda máis que hai que estar repoñendo ahora de cara a poder entrar a cincas, a poder fazer os tratamentos necesarios para recuperar esa madeira para os 22 anos. A Consellería vende anunciar a apertura dunha liña de axudas aos prexudicados. Algún sindicato agrario tamén pediu a declaración de zona catastrófica. De que xeito vos poderían axudar esas túas circunstancias? Pois manifestou-selle no tema de infraestructuras, a necesidade de repoñelas e aproveitar para facer milloras que eran necesarias. E dispois tamén se está plantexando unhas axudas de cara a recuperación deses viñedos de cara aos próximos anos. Iso leva consigo unhos tratamentos importantes e tratamentos tamén caros ou recuperar esa madeira e, bueno, unha axuda de cara a palear, polo menos en parte, senón unha totalidade, pois e ser gastos de recuperar un viñedo sin que vaya sabendo que non vai a producir uva, senón que simplemente para recuperar esa paisaxe, unha paisaxe inigualable e unhos viñedos con unha produción de uva das de maior calidad de toda a denominación. Dices que foi unha treboada sorpresa, que nunca virades algo así na zona. Non, é unha zona esa particular, moi pouco propensa ás tormentas, dices, se te han habido algunha, pero moi puntual en casos pequeninhos, dun trociño, pero que esto colleu absolutamente toda a ladeira, non, foi, e dispois con unha virulencia increíble, a pensar que moi estas cepas deixou unhas absolutamente limpas de follaje e de recimos, foi unha tormenta dunha virulencia tremenda. Obviamente as colleitas están trastocadas, van a estar trastocadas, pero non se modifican as datas a vendima, o calendario manténse tale como estaba previsto. Sí, en revista esta é unha zona puntual que aos que nos tocou, pois, que non está, nos estregou todo, pero no conxunto da denominación, pois, estamos a falar dun, pois, bueno, dun 6% de, digamos, da cantidad de uvas que poderían ir a bodegas, non? Entón, pois, o conxunto da denominación, aí está, aí sigue, e nós tamén aí seguimos, é dicir, porque hai que cuidalas, hai que recuperalas e traballar de cara que no ano que ven, pois, volvamos a ter aí, pois, uvas, esa zona verde, esa zona super ben tratada, e iso sí, con unha cantidad moito menor de uva, pero, bueno, que estas son cosas que pasan e que hai que mirar o frente para adiante e dar más, nunca hay outro. José Manuel Rodríguez, presidente do Consello Regulador da denominación Ribeira Sacra. Moitos ánimos tamén os que vos mandadmos den de V Televisión e a recuperarse o antes posible. Eso esperamos, moitas gracias. Gracias, José Manuel. Lluvia, que, aunque non forma de tormenta, seguirá sendo protagonista. Mañana, por la noche, é como se podría resumir a previsión do tempo para a jornada de mañana, será un día de transición á espera de un novo frente que vai chegar en la madrugada del viernes. As nieblas, outra vez, predominantes en moitos puntos do interior, aunque por a tarde os cielos estarán pouco nublados ou despejados. E, como decimos, ao final do dia, entrarán nubes baixas que deixarán precipitaciones en oeste. As temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, as máximas, en cambio, van a ascender, aunque tampouco de forma significativa. Nos moveremos entre los 23 de máxima en ciudades como Aucoruño ou Pontevedra e los 31 de Urense ou los 29 de Lugo. O viento soplará flojo de componente oeste del sur con intervalos de moderado por la tarde e, en horario nocturno, habrá rachas fuertes en el litoral de la provincia de Aucoruña. Hace 350 millónes de años una sustancia llamada lignina permitió a las especies vegetales crecer hacia el cielo. Fue en el período carbonífero cuando se formó la gran mayoría del carbón que hoy quemamos. Es la vida que venció a la gravedad. El carbonífero que tuvo lugar al final de la era paleozoica hace unos 350 millones de años y se prolongó durante 60 millones de años fue un período de grandes transformaciones climáticas. Las épocas cálidas daban paso a las glaciaciones debido a los ciclos orbitales del planeta. Por ejemplo, cada 100.000 años la Tierra cambia la excentricidad de su órbita. Es decir, se parece más o menos a un círculo alejándose y acercándose al Sol. Estas diferencias en la distancia afectaban directamente a la radiación solar que llegaba a la superficie. Pero la verdadera protagonista de esta etapa de la historia terrestre fue la vida vegetal que comenzó a expandirse por todo el mundo. Y mientras lo hacía empezó a retirar dióxido de carbono de la atmósfera que disminuyó y en su lugar aumentó el oxígeno de forma notable. De esta forma, la atmósfera también experimentó importantes transformaciones en su composición. Actualmente, el 20% es oxígeno, pero en el carbonífero llegó a alcanzar el 40%. En ese ambiente ocurrió además algo que lo cambiaría todo para siempre. Las plantas desarrollaron un nuevo tipo de sustancia llamada lignina que fortalecía sus troncos y les permitía alcanzar grandes alturas. Al principio apareció en unas pocas especies vegetales, pero la lignina que permitía desafiar a la mismísima gravedad se extendió por todo el planeta permitiendo que algunas pudiesen llegar hasta los 40 metros de altura. Así surgieron los árboles. En aquel contexto lleno de oxígeno la vegetación se hizo fuerte por decirlo de alguna manera y esto afectó también a los animales. Los insectos, por ejemplo, alcanzaron enormes tamaños hasta tal punto que las glibélulas parecían halcones. Sin embargo, la misma sustancia que desplazó la vida hacia el cielo generó un problema. Los microorganismos encargados de descomponer los árboles cuando ya habían muerto no eran capaces de soportar la lignina, sufrían grandes digestiones. De esta forma, el carbono comenzó a almacenarse bajo tierra y junto a otra serie de elementos fueron formando unas rocas negras que hoy usamos como combustible fósil, el carbón. La inmensa mayoría del que estamos quemando actualmente tiene su origen en el periodo carbonífero. En el Día Mundial de los Bosques, Naciones Unidas ha elegido el lema Bosques y Agua, ya que este martes se celebra también el Día Internacional del Agua. Los bosques ocupan un tercio de la superficie terrestre y cumplen una función fundamental en el equilibrio natural de la vida, ya que son los ecosistemas más diversos que existen y donde se encuentra más del 80% de las especies animales y vegetales. Suministran además el 75% del agua dulce accesible en el mundo para satisfacer las necesidades domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas. Aproximadamente un tercio de las mayores ciudades del mundo obtienen también parte importante de su agua potable directamente de las zonas forestales. Desempeñan también un papel crucial en la resiliencia, que es la capacidad de un ecosistema para hacer frente a las adversidades, como por ejemplo el cambio climático. Un caso, la mayor masa forestal de la Tierra es la selva del Amazonas que hoy sufre un preocupante estrés tanto por la deforestación como por el aumento de las temperaturas. Estos cambios podrían provocar que en lugar de ser un gran sumidero de CO2 en el futuro se convierta en todo lo contrario un gigante emisor de dióxido de carbono. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo en una ocasión el árbol es nuestro contacto más íntimo con la naturaleza. Una brillante bola de fuego tan luminosa casi como la luna a 117 kilómetros de altura sobrevolando la provincia de Jaén. La imagen fue registrada esta pasada madrugada por el Observatorio Astronómico de La Ita en la puebla de Almoradiel Toledo. Fue avanzando rápidamente en dirección suroeste y finalizó a unos 78 kilómetros de altura sobre la localidad de Orcera si bien pudo ser vista en buena parte del sur y en el centro de nuestro país. Se da la casualidad de que hace solo dos noches el mismo observatorio detectó otra impresionante bola de fuego sobre los cielos de Cáceres. En ese caso se trataba de un fragmento desprendido de un cometa que impactó contra la atmósfera a 95.000 kilómetros por hora. Veñen vos tempos para Plácido y Serena vexamos lo tempo que ven para os demáis Tarifa Plana Seguros a Banca patrocina este espazo. El mejor amigo y compañero tiene conversaciones largas cuida de ti de tu familia protege tu hogar entretiene juega y enseña simplifica tu vida. Esa es la carta de presentación de Dumi un completo robot que sale de las manos de un ingeniero gallego Javier Lamas la línea se ha fincado en Tenerife desde donde ya nos escucha. Javier muy buenas noches. Hola muy buenas noches. Y además no estás solo porque te acompaña Dumi creo que un prototipo que ahora mismo tienes en tu propia casa. Efectivamente sí. Javier cuéntanos un poquito cuáles son las características físicas básicas luego entraremos ya en el terreno de las funciones que desempeña Dumi. ¿Cómo es Dumi por fuera? Bueno Dumi es rechonchito es evidente es una mezcla de pequeño oso panda y muñeco de nieve. su peso es de dos kilos y medio y mide 80 centímetros de alto básicamente su esteril. Y sirve para un montón de cosas una de las principales tiene que ver con la domótica la idea era unificar en un solo aparato en este caso en ese robot un montón de funciones que de otra manera necesitamos hacer por separado con distintos aparatos. Efectivamente lo que hace Dumi es conectar toda la domótica que tengamos inalámbrica conectada en la casa y simplifica digamos el hecho de usar el aire acondicionado el cuchillo la tele con variantes por ejemplo bajar persianas o apagar luces o vigilar que no haya movimientos extraños en nuestra casa todo eso puede hacer Dumi. Efectivamente Eso en el terreno de la domótica pero Dumi puede hacer funciones casi casi propias de una persona que es eso de que nos puede hacer compañía que puede jugar con nosotros e incluso vigilar nuestra salud. Cuéntanos un poquito en detalle. Sí, un poquito en detalle. Dumi básicamente lleva internamente varios sensores y dispositivos de los cuales nos ayudan y facilitan mucho nuestro día a día. En este caso por ejemplo lleva un sensor que va conectado a una correa que monitoriza el ritmo cardíaco en caso de una anomalía grave que él la detecte y según previamente lo hayamos configurado puede llamar o a un familiar o directamente a un servicio de emergencia en este caso. Luego va equipado con conversaciones prolongadas por lo que podemos realizar conversaciones duraderas no simplemente por ejemplo Dumi encende la tele o Dumi apaga la luz sino que podemos mantener una charla más o menos coherente con él. también va equipado con sensores de gas de humo e incluso bueno ver la calidad del aire en este caso si tenemos un ambiente cargado de monóxido de carbono también nos avisará o una fuga de gas en este caso en casa. Javier Túnez desarrollador de software me imagino que por ahí vienen un poco los tiros de tu hobby de tu pasión por este campo pero ¿cómo se te ocurrió cómo se os ocurrió a ti y a tu equipo llevar adelante este proyecto? Bueno todo empezó por la domótica curiosamente queríamos eliminar lo que sería el factor de mandos incluso tabletas para poder manejar lo que sería la domótica tanto de oficina como de hogar y pasar a manejarla directamente por voz entonces ahí empezó un poquito el cuento todo de digamos bueno ya que podemos hacer algo por voz bueno salió bien al final ya que podemos manejarlo por voz pues bueno vamos a hacer que haga un poquito más de cosas entonces pensamos bueno está muy bien lo de voz pero si hay que andar moviéndolo en mano por toda la casa sería un poco tedioso entonces dijimos bueno pues vamos a dotarlo de ruedas y poco a poco empezamos a juntar un montón de ideas y tecnología que existe hoy en el mercado simplemente unificándolas en uno solo en este caso lo que pasa es que Javier con tantas cosas que hace Dumi se van a eliminar muchísimos puestos de trabajo a este paso bueno no creo porque realmente está diseñado solo para el hogar no es para industria no es para fábrica sino bueno solo para hogar nada más compañía etcétera o sea que el aspirador de última generación que viaja solo por casa limpiando hasta la última esquina ya casi casi se queda un poquito vetusto al lado del Dumi ¿no? bueno no tanto sería más bien un compañero del aspirador pero bueno con un poquito más de funciones tú tienes ese prototipo a modo de prueba en tu propia casa ¿en qué fase de producción digamos se encuentra Dumi si alguien está interesado en adquirirlo ¿cuánto tiempo tendría que esperar? ¿se puede ya comprar? bueno realmente lo tenemos en una plataforma crowdfunding que es para digamos adquirir fondos ¿no? la gente puede está en preventa digamos la gente ya puede adquirirlo y la fabricación está estimada en noviembre a finales de noviembre de este año y la entrega estaría estimada en marzo del 2017 dicen que es de mal gusto preguntar por el precio pero te lo tengo que preguntar Javier ¿cuánto cuesta Dumi? bueno ahora mismo tenemos a Dumi en un paquete especial de 50 unidades en esta plataforma 434 euros perdona 444 euros me has dicho 34 34 perdona Javier es que te escuchamos muy lejos casi casi un minuto de voz es complicado mantener esta conversación Javier Lamas pues nada que un robot con genes gallegos podemos decir aunque construido de algún modo en Tenerife que pronto pronto seguramente más pronto que tarde llegará a muchos hogares muchísimas gracias por haber atendido la llamada de más que contar muchísimas gracias un saludo Javier y un saludo para Dumi también que seguro que me está escuchando seguro buenas noches buenas noches gracias nuestros siguientes protagonistas son viejos conocidos en Monforte por donde se pasean desde hace tiempo a sus anchas como si las calles de la local lucense fuesen su casa en un barrio del municipio los han visto de nuevo esta vez pululando por un parque donde juegan habitualmente los niños las incursiones de los jabalís se han vuelto muy frecuentes en el casco urbano de Monforte en marzo nació una camada de cinco ejemplares que se instaló junto a su madre en una finca de la ciudad el otro día el otro día sin ir más lejos vimos a dos de ellos cruzando la vía pública por el paso de peatones a este paso se van a empadronar en el municipio un deporte que es un auténtico gusto el surf para la vista pero que sin embargo todavía no hemos visto en el mayor escaparate mundial unos juegos olímpicos esto no se volverá a repetir las olimpiadas de río serán las últimas que no tendrán a surfistas en la villa olímpica una disciplina que sí estará presente en los juegos de Tokio y quién sabe si dentro de no tanto algún gallego pueda acreditar que en Galicia tenemos nivel así con los votos a favor de todos los miembros del comité olímpico internacional el surf iniciaba su camino olímpico en los juegos de Tokio 2020 se estrenará como disciplina junto a otros cuatro deportes el béisbol el karate la escalada y el skateboard un reconocimiento a un deporte que no ha dejado de crecer en la última década y la verdad que desde ese punto de vista es algo positivo porque es un reconocimiento bastante bueno para el surf un impulso que servirá también para profesionalizar el surf a niveles de competición de élite y yo acredito que ahora con las olimpiadas vamos a tener un surfeu que es focado en aquí un atleta puro que en mi en mi visión es un surfeu que es fácil desperta las seis entrenas no es mucho atleta el surfeu es más relajado entonces está bien eso sí para ellos es muy importante conservar la esencia de esta disciplina porque están comentando que quieren crear piscinas olímpicas cerradas eso perdería un poco de lo que es la naturaleza y la dinámica del surfeu que sería pues buscar la mejor ola dentro de las condiciones posibles y adaptarte a ella las playas gallegas las playas gallegas son hoy un hervidero de gente mayores y pequeños que se inician con paciencia en este complicado arte caer y volver a levantarse caer para volver a levantarse otra vez y así hasta que la fórmula tímidamente empiece a dar sus frutos materia prima es decir las olas a ver las ailas Galicia es un sitio genial para surfear cantera y ganas parece que también aunque el método es importante quien sabe toca esperar y que la pasión fermente hasta que eso ocurra es importante insistir en eso de ya saben caer y volver a levantarse era uno de los protagonistas de esa información que acabamos de ver Eric Rivier surfista profesional decidió coger su tabla y meterse en la boca del lobo impulsado por una moto acuática y sobre todo por la búsqueda de un subidón de adrenalina este profesional del surf nacido en Brasil afincado en Galicia no se lo pensó dos veces a la hora de coger esta ola poco le importaron las dimensiones de las rocas que salpican la bahía de Acoruña culminaba así una nueva meta en su pasión cabalgar olas gigantes y lo que pasa que fue mucho al acuario en inverno con mis hijos entonces un día estaba ahí con los niños esta ola se puede sofrir y estaba con otros padres y me miraron tú estás loco es una ola muy fotogénica la mayoría de las olas de Galicia son extraordinarias impresionan sobre todo el gran público no hay público que no está focalizado en surf las primeras olas fueron en plan Jolín está muy cerca de la roca no se puede caer y eso pero al final todo bien muy divertido fue bastante vaio Jolín imágenes espectaculares pero sólo aptas para profesionales mejor no lo intenten en sus casas nos vamos vuelve mañana más que contar a partir de las 9 de la noche adiós a partir de las 9 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 Gracias.